¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Mirandés cero, Sporting de Gijón cero. Y como novedad, pues dirás tú, Elopi, vamos a ver qué me estás contando, qué cojones haces grabando mientras vas en coche. Pues muy fácil, chavales. Porque si no lo grabo ahora, no sé cuándo lo voy a poder grabar hoy. Y bueno, pues evidentemente prefiero traeros un pospartido, aunque sea así, a no traeroslo. Dirás tú, Elopi, ¿por qué no grabaste el domingo, eh, travieso? Pues básicamente porque ayer estaba reventado y no me apetecía una mierda. Voy a explicaros un poco cómo fue el sábado, cómo fue el partido, cómo fue la experiencia. Esta noche o mañana, no lo sé, tendréis el vlog del viaje, como lo vivimos y demás. No sé cómo quedará ese vlog y dirás tú, a ver, Elopi, ¿qué te pasa? ¿Ya estás llorando? No, muy fácil. Al estar lloviendo a muerte en el estadio, no podía sacar el brazo muy adelante para grabar porque si no, o sea, era cortina de agua sobre la cámara de fotos, ¿no? Entonces, claro, si saco el brazo y mojo la cámara, lo más fácil es que pede la cámara y tampoco me apetecía mucho joder la cámara. Por eso, las reacciones dentro del estadio, los planos, eh, pues, la verdad, básicamente se me ve lo que llegué, el moflete. Estaba la cámara aquí delante, muy flojo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veremos, a ver cómo lo apaño y a ver lo que salió de ahí porque ya os digo que no mire ni el bruto, mire. El día, el sábado, sencillo, me levanté a las 7 menos cuarto de la mañana, tiré a la ducha, pim pam, tal y cual, la clásica, a las 8 salí de casa. Con el mariscal fuimos a buscar a dos colegas y hasta Miranda de Ebro. Fue unos 350, 380 kilómetros o algo así. Hacia las 12 y media llegamos allí, tranquilamente, paramos por el camino, ahí a tomar un café y demás, lógicamente hay que dosificar. En la ida condujo el mariscal de la noche y a la vuelta ya lo traje yo. Fuimos a comer y demás por allí, de puta madre, eso sí que os lo verifico, comimos de putísima madre, la peña muy manja por allí y luego, pues, partido y a la vuelta pilléleo el coche y pa' acá. Lleguemos, tuve fiesta, teníamos una cena de les cebolles, le saqué aquí en el entrego y llegué a casa entre las 5 y las 7 de la mañana, no te sé verificar exactamente la hora. Me levanté ayer domingo a las 4 y media de la tarde, he hecho una puta mierda y tiré el domingo tranquilamente, ¿vale? Sin más, no me apetecía ni grabar, ni editar, ni nada. Y hoy, pues, lunes, estoy reventado, más reventado que reventay. Bueno, en cualquier caso, viaje en general, bien, el punto del partido, bien. Y dirás tú, ah, ¿cómo vas a dar por bueno un punto? Escucha, viendo cómo iba el equipo, ¿vale? Que venimos de una situación bastante jodida. Viendo cómo estaba el campo, que yo no digo nada, ¿eh? Pero con toda la cortina de agua que cayó, aquel prau, el provee, ni drenaba, ni nada, era barro, el balón quedaba parado, bueno. Ocupadores como Manu, Pedro y demás que intentaban hacer algo, pues, pues ni pa' Dios, ni por lo demás, pues eso. Total, que eso, que el terreno de juego no estaba en lo mejor pa' hacer fútbol. Era un partido pa' ir al barro, pa' ir abajo, pa' ir a morir, pa' tirar cuando pudieras tirar y pa' hacer lo que buenamente te diera de opciones el rival. Un partido de esos de defender a muerte y, bueno, pues, tú metís un balón en largo y el balón podía o resbalar por el agua o quedar parado. Yo sabía un mogollón de veces en la banda, sobre todo, de balones que parecía que iban a salir y no salían porque se quedaban secos encima de la línea de repente. Antes de meternos en lo puramente futbolístico, creo que es la primera vez que en un partido que voy fuera llego con el partido empezado, ¿vale? Y no porque llegase yo especialmente tarde, ni mucho menos, sino porque el acceso al estadio fue algo... El acceso al estadio fue algo vergonzoso. Una cola muy, muy tocha, lloviendo un mogollón. Solo una puerta de acceso, controles excesivos, ya lo veréis. O sea, lo veréis porque realmente fueron una locura. Vais a ver cómo cachean a mi viejo espectacular. O sea, parecía que iba un terrorista ahí. Total, que eso estaba súper mal. Tienes una previsión de que te van a llegar más de mil personas a tu estadio. Adáptate, prevé... Total, que eso no me moló nada, tíos. Muy mal porque, joder, si sabes que te van a ir más de mil visitantes, tienes que adelantarte a eso y, joder, preparar un dispositivo guay, ¿sabes? Agilizar controles... Que, a ver, tampoco hacía falta los controles que hicieron porque, no sé, ya os digo, parecía que íbamos alguno con escopeta. Dicen, no, hostia, hay que cachear ahí hasta los huevos a ver si llevo una escopeta. No, tío. Y otra cosa, un estadio en zona norte, pendientemente de que la grada de visitantes sea un andamio, ¿vale? Volvemos al tema Fuenlabrada. Un andamio como el de Fuenlabrada, en un fondo, en esta ocasión, está bien, tiene estabilidad, lo que tú quieras. Pero, joder, ya estamos en la zona norte de España. Normalmente suele llover. Luego tienen un andamio en el que fuimos también cuando éramos visitantes y tienen techo, ¿sabes? No sé, no debía costar mucho poner techo. Y, lógicamente, la picaura que cogimos pues fue importante por culpa de que no había techo en el estadio. Pero, bueno, eso ya... Igual de pedir mucho en el fútbol profesional, que un estadio tenga techo. Eso ya hay lujo asiático, ¿sabes? Entonces, claro, lógicamente, pues nos pillamos una buena chumpa. Eso sí, honor a los más de mil que fuimos allí. Honor de verdad porque la matada de viaje, con el clima, tal y como está el equipo... Bueno, nada, ya sabéis. El escudo está por encima de todo. Porque es que si no, viendo cómo está este equipín y cómo los que lo dirigen nos vacilen en la puta cara, era para que no fuera nadie. Pero ya no te digo fuera. Ya te digo en el molinón, ¿sabes? Pero, bueno, la avería que tenemos ya muy grande. Del partido. Vamos a meternos en el partido, que muchos estaréis diciendo... A ver, Elopi, que hagan la puta, déjate de lijame la cabeza y háblame de fútbol. Vale, hablamos de fútbol. Alineación, sorprendente. Sorprendente, por lo menos a mí me sorprendió. ¿Qué me sorprendió? Cordero titular. A ver, no lo hizo nada mal, siendo sinceros. Incluso hubo una jugada, si no me equivoco, si no es por él... Era pase de la muerte, creo que la corta él. Sí, si no me equivoco, porque ya os digo, cuando nos atacaban en nuestra portería, en el fondo, no veía la portería. Porque estábamos todos con los paraguas y la gente intentando buscar huecos, no se veía la portería, ¿vale? No se veía. De hecho, Tobé lo comentaba antes por Instagram a Pedro, que en el tiro que hizo él, rozó la escuadra, que hizo un paradón de la hostia del portero. Yo no lo vi. No lo vi. O sea, yo ese disparo, vi el tiro, yo canté gol, porque no vi la parada. No la vi porque tenía gente delante, ¿sabes? O sea, la portería yo no la veía. Lo que es la portería, no la veía. Así como una jugada de ellos también, vi gol, porque fue un pase de la muerte que la tiró fuera. Y yo dije, jala, ya nos emplumaron gol. No fue fuera. No vi la pelota, no se veía el balón. Era una puta mierda, ¿vale? Cordero, yo creo que bien, ¿vale? La novedad. Luego, Grajera, que debutó ahí de pivote defensivo. Dices que Grajera lleva en dinámica de primer equipo jugando habitualmente cinco meses, te lo compro. Te lo compro muy sencillo, porque hizo un partidazo. O sea, movió muy bien el equipo dentro de lo que se podía mover, con tu dente en defensa. La verdad que no lo vi nada nervioso, de putísima madre. Pedrín, partidín muy fresco. Ya os digo que hizo un chute, que hizo un parado espectacular el portero, si no, hubiese sido uno de los golazos de la jornada, sin duda. ¿Por qué? Pues porque, tal como estaba el campo, ya os digo, desplazar el balón, conducir el balón, chutar, era muy complicado. El balón se te quedaba parado, mucho charco, todos sabemos que el pega y con charcos es chungo, así que bueno. Y luego, luego, salió contra ver en banda derecha. Era como una especie de medio carrilero, una cosa un poco tal. Casi estuvo más en labores defensivas que ofensivas. Entiendo que lo importante igual era el repliegue. Y Pablo Pérez como de delantero, aunque realmente era como una dupla Pablo Pérez-Aitor, una cosa un poco rara. Bueno, pues a Matasa y arriba, Pablo Pérez. No puedo decir que ninguno del Sporting haya hecho mal partido, porque yo creo que todos lo dieron todo ahí. No creo que nadie se guardara nada. Luego entró Álvaro Vázquez, entró Isma Cerro ya cerca del final y debutó Bertín, ¿vale? El jugador del Sporting B, que viene haciendo muy buena temporada con los guajes. Y bueno, yo de hecho, otro gol que canté, que lo podréis ver en el blog, una chilena que hizo, que hizo un parado en el portero, quedó rebotada y la empujó Manu García, si no me equivoco, que luego pitó falta, que todavía no viene el resumen ni nada, no sé qué cojones pitó, en verdad, no sé si pitó un juego peligroso, si marca eso Bertín, vamos, que y el gol del año del Sporting seguro, porque acojonante como un gatillo esa chilena, pero bueno, buen partido también, no hay la mejor plaza para debutar, no hay el mejor momento del equipo para debutar, pero aún así, hizo lo que tenía que hacer, se dejó los cojones, lo dio todo, así que, muy bien, ojalá, tanto él como Grajera tengan más oportunidades, yo sabéis que soy siempre muy de, ante la duda, tirar de la cantera antes que traer a cualquier rebotado por ahí, así que, estas cosas me gusten, y me molen bastante, no sé qué más deciros, yo de Mariñón no recuerdo que haya hecho ningún paradón, si es cierto que, hubo varios jugajes, como la que os comentaba, del pase de la muerte, que salió por muy poco y demás, pero bueno, el partido fue un partido muy gochu, fue un partido muy trabao, fue un partido muy, muy de eso, muy de barro, muy antifútbol, muy patapunchispú y demás, al final con lo que se hay que quedar es con el punto, y este punto, ¿qué pasa con José Alberto? Que muchos me preguntáis por redes, que si ahora hay que echar a José Alberto, que si no, que si sí, a ver, vamos a ser sinceros, desde la semana pasada, que perdimos en casa, ya lo intentaron volar por los aires, ¿vale? Ya lo intentaron, el que lo quiera creer, bien, el que no lo quiera creer, también, el que quiera creer a Torrecilla, que lo crea, el que quiera creer lo que dicen en la Juntona, que lo crea, cada uno ya libre de creer, lo que quiera creer, pero vamos, que hubo entrenadores que rechazaron venir aquí, y un hecho, que hubo contacto con entrenadores, y un hecho, ahora, después de empatar fuera de casa, yo creo, yo creo, que sería muy raro que lo echara, si lo vueles después de perder en casa, entra dentro de una lógica, pero después de un partido como el del sábado, con la gochada de campo, con la gochada de todo, no puedes echar al entrenador, porque te puntuó, ¿vale? Ahora nos visita, si no me equivoco, la Ponferradina el sábado, y será otra prueba de fuego, supongo, si ganas, pues entiendo que no pasará nada, y si pierdes, pues entiendo que te, que volarán por los aires, ¿vale? Esto es así, o volverán a intentar volar por los aires, no lo sé. Total, que nada, chicos, intentaré subiros hoy el vlog del viaje también, o si no, mañana ya veré, a ver cómo voy de tiempo, porque os digo que ando bastante liado, y ayer era el día de editar, y no edité, era el día de trabajar, y no trabajé, perdón por pillarme un domingo de descanso, o de recuperación, pero, hostia, es que el sábado fue jodido, el sábado, ya os digo que fueron casi, si no fueron, fue por poco 24 horas, tío, y casi 800 kilómetros por medio, conducir del tirón, desde, bueno, el tirón no que paramos a tomar un café también de la que volvíamos, pero vamos, meter un Miranda de Ebro Langreo, después de meter un Langreo Miranda de Ebro, después de agarrar una pingaura, volvimos pingando, o sea, volvimos con una chupa de la hostia, medio acatarrado, sin voz, bueno, ya veis la voz que tengo, y dejé descansar la voz ayer, que ayer no grité nada, no hablé nada, así que nada chicos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos, si queréis ver mis historias fijadas en Instagram, tenéis el viaje, lo que hice de historias del sábado, próximo desplazamiento Lugo, el próximo desplazamiento es a Lugo, y será ya el primero que subiré en la otra plataforma de vídeo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es patrocinador de la serie, allí tendréis todos los episodios a partir de Lugo, bueno, los anteriores también los meteré, evidentemente, para los que no los hayáis visto, si no los queréis buscar en YouTube, para que esté todo allí ordenado en lunes, a currar, feliz semana a todos, y lo que no sé, es ir a Zamora, tengo que pensarlo bien, Copa del Rey a Zamora entre semana, la puta madre, vaya vería que tienes, Eloy, vaya vería que tienes, tío, bueno, venga, un abrazo, chao, chao,